¡Bienvenidos a todos! Nosotros nos quedamos en casa y tú os traemos una actividad chulísima que puedes hacer en casa seguro que tienes de todo Hoy vamos a hacer un saquito térmico o saquito de semillas Para la actividad de hoy necesitamos los siguientes materiales Un trozo de tela aproximadamente de unos 30 x 40 cm Aguja e hilo Un metro o una regla Semillas Nosotros lo vamos a hacer con arroz porque es lo que tenemos en casa pero lo más aconsejable es hacerlo con semillas de mijo Hierbas aromáticas Nosotros hemos usado menta poleo pero puedes usar lavanda o cualquier otra planta aromática que te guste Cada planta aromática tendrá unas propiedades diferentes También necesitaremos unas tijeras Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar nuestro trozo de tela Teníamos un trozo en casa y es el que queremos aprovechar Pero como se ha indicado en los materiales es aconsejable hacerlo de 30 x 40 cm Lo medimos y lo cortamos con el tamaño que hayamos elegido Una vez preparada la tela la doblamos por la mitad dejando a la vista el revés de la tela A continuación tendremos que coser dos de los tres bordes que tenemos Nosotros lo vamos a hacer a mano pero también puedes hacerlo con una máquina de coser si tienes en casa Ya tenemos cosidas nuestras dos partes Ahora por la parte que dejamos abierta le damos la vuelta al saco Podemos entrar la mano por dentro para ajustar bien todas las costuras Ahora cogemos las semillas que tenemos preparadas y por el hueco que nos ha quedado sin coser vamos rellenando el saco Echamos también las hierbas aromáticas que hayamos elegido Podéis mezclarlo previamente y echarlo ya todo mezclado Cuando le hayamos echado todo doblamos los bordes hacia adentro y los coseremos Cuando ya lo tengamos bien cerrado lo movemos un poco para que se mezcle todo lo que le hemos echado Y ya tenemos nuestro saquito preparado Ahora podemos calentarlo en el microondas unos dos minutos aproximadamente Una vez caliente ya podemos usarlo para las zonas que consideremos Podemos usarlo tanto para dolores musculares como dolores menstruales Tenemos que tener cuidado con la temperatura porque si nos lo ponemos muy caliente podremos hacernos alguna quemadura Y hasta aquí nuestra actividad de hoy Esperamos que la hagas en casa y que te haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!